Hola amigos de videos de México, soy Lupita y hoy, hoy amigos estamos en Guayaquil, el vídeo de Tepitos Nayarit, que está aproximadamente a 2 horas de Tepitos, estamos aquí grabando para ustedes, antes de la semana santa y como pueden ver a mis espaldas, esto es antes de la semana santa, la gente está llegando, ahora los 10 de semana santa va a estar bienísimo, así que aquí vamos a estar un ratito digamos, toda la tarde, así de que recuerden estos videos de México para ustedes. Aquí estamos con el señor Armando, él nos va a dar un poco de información, conocido como el Vallarta. Aquí en este módulo lo que tenemos son los servicios acuáticos como el barco que tenemos aquí que es el barco Fiesta Guayabitos y tenemos el barco Fiesta Los Ayalas. En estos paseos que hacemos los llevamos a conocer lo que tenemos aquí las tres bahías como la de Los Ayalas, Guayabitos y La Peñita con todas sus playas. En el transcurso del paseo contamos con música, diversión, animación, concurso, regalos, juegos y shows cómicos como de Pimpinela, Gloria Trevi, Paquetara del Barrio. ¿Y usted está aquí cada cuándo? Aquí nos encontramos día con día, todos los días del año. ¿Pueden preguntar por Vallarta? Por el famoso Vallarta y aquí me encuentran en este módulo. ¿Cualquiera le puede dar información aquí de Guayabitos? Cualquiera, tanto los coyotes que acomodan la hotelería, cualquier persona o lanquero o promotores, cualquiera le puede dar información del Vallarta aquí. Aquí me encuentro todos los días de 7 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde. ¿Y hay algún horario para hacer los viajes? Tenemos dos horarios, dos horarios que es a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Aquí estamos para servirles a ustedes y a todos los que nos visiten por aquí, por Guayabitos. Se lo ve muy bien y recomiendo con la gente, aquí los esperamos.